Música Nunca habíamos sido así de elementales Ustedes nunca habían estado en mayor peligro Y hola que tal amigos tuyos, soy Andrés O les trae un nuevo video para el canal Esta vez volvemos con las clásicas reviews Pero esta vez haremos algo diferente Ya que si haremos una clásica review Sobre una figura de Matt Steel Pero no de una línea de Mattel Sino de un juguete de Burber King Y esta vez es este Elementor de Metal de Burber King De la película de Matt Steel Turbo Guerreros Así que comenzamos con la review Y para dar más un acercamiento Sobre el diseño de Elementor Pues como pueden ver aquí Aquí están sus patas clásicas de garra de monstruo Su mano gigantesca Así se ve de lado Y así está detrás Donde podemos observar cuatro tornillos en la espalda Y así es el diseño de esta figura Los colores Los colores son muy apagados Porque tiene gris oscuro para todo el cuerpo Y este café brillante que es para el mango Y la sierra Y también estas sombreras de aquí El detalle de la mano Y en las piernas Y también tiene los detalles del núcleo Y los ojos de este mismo color Un error O no sé si se podía considerar un error O algo mal de la figura Es que esta parte de las espinas No está pintada con este color Si no está pintada como pueden observar Del gris oscuro Algo que no se ve tan increíble Si lo hubieran pintado de ese color Sería una figura mejor y más atractiva Para mi gusto Articulaciones Esta figura tiene muy poquísimas articulaciones En serio Solo tres Las cuales son en estas dos manos Y en la cintura Como pueden ver Son muy pocas articulaciones Si hubieran puesto más articulaciones También sería mejor una figura Pero no se puede pedir mucho A una pequeña figura de Burber King Esto no se podría considerar Una articulación Ya que es un mecanismo Mecanismo Esta figura si tiene un mecanismo La cual es una sierra giratoria Que como su nombre lo hice Gira Pero también se puede remover Del mango o de la mano Y aquí está la sierra Que está removida Que sin ningún detalle Y aquí está el mango Y en el mango se puede observar Dos palitos O dos pequeñas mangueras Que sostienen la sierra Así tú colocas la sierra En estos dos mangos En el hoyo que tiene la sierra Y puede girar Conclusión Esta figura Es muy buena Aunque El atractivo De que sea una figura Pequeña Con poquísimas Articulaciones Y unos detalles De colores Pobres No la hacen Una figura Tan increíble Pero Que sea una figura Increíble Y su diseño Me encanta Ya que Es un diseño De un elementor Metal Que es un elementor Metal Que a mi parecer Es el mejor diseño Que han hecho De Max Steel Refiriéndome A los diseños De Max Steel Reboot Pero La falta De articulaciones Y de detalles De colores Lo hacen ver Muy mal Pero también No le podemos pedir Tanto a una marca De juguetes Que hiciera Un buen juguete De este tamaño Y con tan poco Presupuesto Pero la figura Se lleva Un 7 Y muy bien Con esto Me iba a servir El video Esto es todo En line Suscríbanse Y nos veremos En un unboxing De un nuevo Max Steel Para la colección Que también Le haremos review Este día De despidiéndose Chao